y aquí vamos dice agrega imágenes a tu website puedes agregar website puedes agregar imágenes a tu website usando la etiqueta o el elemento img y apuntar a unas imágenes específicas y usando la url la url de la imagen e insertarlo en el atributo src que es una abreviación de source la etiqueta ahorita vamos a ver esto lo voy a explicar aquí por ejemplo tenemos aquí este ejemplo en la cual nos dice que tenemos la etiqueta img y dentro de la etiqueta img se abre y dentro tiene otro atributo llamado src source cada etiqueta de tributo puede tener un valor como se le asignó un valor de cada un atributo dentro de una etiqueta con el símbolo igual y entre comillas basta lo que se le está asignando a ese atributo en este caso el atributo de src source tiene la url de una imagen aquí nos da nos dice una nota en la cual dice que los elementos img no tienen una etiqueta de cierre como tal sino que se cierran a sí mismos y se dan cuenta no hay algo que diga menor que diagonal img mayor que es que es normalmente la que hemos conocido que la etiqueta de src o la nomenclatura de etiqueta de src como lo conocemos dice todos los elementos img deben tener un atributo alto este atributo alt se encuentra dentro de los atributos usados para los lectores de pantallas para mejorar la accesibilidad y así en caso de que la imagen falla en cargar se muestra el texto que se encuentra en el atributo alto y esto también sirve para decir yo dice idealmente el atributo alt no debe contener caracteres especiales a menos que sea necesario y se agrega un atributo agrega vamos a agregar un atributo alta a nuestra imagen a nuestro ejemplo de img anterior y aquí tenemos la misma etiqueta de acá arriba con la imagen pero ahora tiene un atributo alt igual lo mismo se le asigna un valor con un signo igual y entre comillas lo que se está asignando a ese atributo en este caso todo lo que dice aquí autor standing on a pitch with to come up este es el valor que se le está asignando al atributo alt ahora ahora nos toca nuestro ejercicio vamos a agregar vamos a tratar de agregar una imagen en nuestro sitio web dice dentro del elemento me existente inserta un elemento img después de los elementos p existentes ahora a ese elemento img en el atributo source o src va a apuntar así a esta url que nos está dando aquí y finalmente no crees agregar al elemento img el atributo alt con el texto que aplique si no nos dice que texto vamos a ver en el atributo vamos a saber dejarlo no ok que se trata la imagen y vamos a agregar el atributo ahí no entonces vamos a ahorita entonces el primer lo primero que tenemos que hacer es de tu mi página debe tener un elemento img y debe estar después y se inserta un elemento img después de los elementos p existentes entonces aquí tenemos los elementos p vamos a agregar un elemento img img y ya recuerden que los elementos o las etiquetas img son etiquetas html5 que se cierran solitas no es necesario agregarle una etiqueta que cierre como esta son etiquetas de html5 que se cierran a sí mismas y dentro de el atributo source les decía que source este es el atributo src en la revista de source source ingleses como fuente o de dónde dejar la información no sabrá por su fuente de dónde se saca en alguno fuente origen procedencia no es como la abreviación entonces aquí en este atributo sordo vamos a asignar esta url de la imagen que nos dieron aquí debe ser de un gatito y obviamente tenemos aquí un michi agregado y también debemos agregar un atributo alt el cual como vimos alt este atributo alt sirve para que en caso de que la imagen no cargue se muestre ese texto y sea de manera de una manera descriptiva no vamos a hacer una prueba provocando que no se cargue la imagen y van a ver cómo se ve ese texto no miren por ejemplo si yo agarro ahorita y rompo en el sitio una letra de la url automáticamente ya no se va a cargar la imagen si se dan cuenta aquí tenemos donde estaba la imagen se quedó una un iconito que me que indica que la imagen está rota o que no cargó la imagen y 5 no significa que no cargó la imagen que vamos a hacer ahorita voy a regresarlo a su versión antigua y vamos a agregar el atributo alto y vamos a poner que is is a gold michi michi entonces al momento que yo provoque este error que no cargue la imagen van a ver que van a ver que se va a mostrar él aquí el atributo que nos sirve es para cuando no cargue la imagen se muestra y el texto descriptivo de la imagen también nos sirve para eso o para optimización de los motores de búsqueda que le dice a la ley le dicen los buscadores los buscadores que hay en la imagen de que trata la imagen los buscadores normalmente funcionan a base de texto ellos leen texto el que esté conten en el contenido de cada página web y dependiendo del texto esto es como va a ir como catalogando las imágenes en este caso las imágenes no las puede ver lo que hace es de que lee el atributo texto que hay en el atributo alt de la de la de la etiqueta img y dice a mira esto es aquí hay un gol michi noticia por michi entonces es así como funciona y ayuda a la etiqueta ante el atributo alto y ya tenemos aquí dice tu imagen el atributo alto de tu imagen no debe estar vacío vamos a poner las pruebas y pasamos las pruebas vamos al siguiente reto